Buenos días, buenos días Guajiro. Vamos a analizar el portal Somos Encruciada y vamos a hacerlo de manera que van a entender cómo funciona el crimen organizado Encruciada. Van a entender cómo se escogen fichas criminales para enredarlos a ustedes, engañarlos y setearlos para la adoración de un régimen, la propaganda, para robarles, para hundirlos en la miseria y para sembrarles el temor. Lo vamos a hacer y poco a poco, gracias al tiempo que llevo haciendo esto e ido entendiéndolo casi que a la perfección. Estamos aquí en el portal que muchos de ustedes ni siquiera conocen de que existe, donde ustedes pueden ver los diferentes factores. Ustedes pueden ver los integrantes. Esto es según el año. Charles, este video está muy importante, le va a sorprender. Esto es en el año 2021. Como todas las cosas de esta gente, ni siquiera está actualizadas. Todavía tienen el 29 de enero del 2021 la primera figura. Escuchen esto. La primera figura, para que ustedes vean lo bien que está el bayú de Encruciada, que aparece. Se llama Pedro Rodríguez Campo. Pedro es opositorio. Aparece que no tiene ni siquiera un rating. Es decir, no tiene una valoración ninguna, porque nadie se atreve a venir aquí a ponerle valoración a estas personas por temor a represalias. Aquí van a ver de segundo Pedro León Monteagudo, delegado de circunscripción número 8, Consejo Popular. Van a ver Milagros, Madelaine, Noah, Toriza. Aquí la pueden ver delegada de la circunscripción. ¿Qué ha hecho esta delegada? Aquí vamos a ver a alguien que ya pidió la baja. Esto está trazado. Alejandro Álvarez Mollinea. Espero con el favor de Dios que ya no pertenezca a nada de esto. Y vemos también como delegada a alguien que ya estaba como gobernadora a la misma vez, para que entiendan que no tienen personal para cubrir todos estos puestos de chupadores, que lo que hacen es chupar a la señora Raquel García Acosta, también delegada, porque te la ponen de gobernadora y delegada, te la ponen de intendente y delegada. Y así funcionan estos locos. En cuanto, en cuanto a la señora Mercedes Díaz Larondo, mintió, mintió descaradamente a él. Y me vieron ustedes con un genio tremendo, pero el genio se debe sencillamente a que yo estoy entendiendo toda la perfección y veo lo cruel que son. Yo veo la bajeza. Mercedes, Inés María Rodríguez Leiva. ¿Cómo ustedes pueden ser tan bajos? ¿Cómo ustedes pueden ser tan malos? Mira, ella dice que no le toca a ella, que no es responsabilidad de ella, agarrar la denuncia de Cárdenas. Entiendan esto, para que Cárdenas llegue a ser de seguridad del Estado, también es miembro del Partido Comunista de Cuba, por lo tanto, miembro del Poder Popular. También, en cuanto a que entraron a la casa de mi mamá, hay pruebas de las personas que fueron allí, comentaron, miembros del Partido Comunista de Cuba, del Poder Popular, y usaron la publicación para amenazar mediante una vieja inválida que se le partió la cadera en una silla de ruedas. Entiendan esto que les voy a decir. Vamos, vamos por paso. Entonces, ¿qué es lo que le toca a Mercedes? Mercedes. Bueno, dice que ella es técnica de atención a la población y entonces usted puede escribir aquí una queja, una denuncia o una sugerencia. Pero para que ustedes entiendan, todo es mentira, todo es falsedad. Ustedes van aquí y dicen, ¿cuál es el objetivo de trabajo de Mercedes? Vamos a ver objetivos de trabajo por el que se le paga a Mercedes. Bueno, Mercedes y los demás miembros del Poder Popular, no solamente Mercedes, hay que exigir el cumplimiento de la instrucción, número uno, del presidente de los consejos de Estado. Es decir, que esta gente se sumisan, se ponen por debajo de Díaz-Canel, antes que nada. Ese es el dios de ellos, número uno, del presidente de los consejos de Estado y de ministros. Y lo que garantiza el logro de los objetivos propuestos. Estamos viendo el logro de los objetivos propuestos de estar por debajo del consejo de Estado por 65 años. Ve que todo es falsedad, todo es mentira, que son un asco. Ahora, vamos a ver, porque ustedes dirán, bueno, pero con lo que le pagan a Mercedes, le pagan a los demás miembros del partido por estar ahí, ellos no tienen por qué traicionar de esa manera, actuar tan sucio, ser tan bajo. Bueno, dice, vamos a seguir leyendo aquí nada más, un poquito más, y vamos a entender por qué mantienen esos puestos y no lo dejan, a pesar de que saben que están costando vida, que están matando, que están oprimiendo, que la gente vive con miedo, que la gente tiene miedo, poner una queja aquí, porque en realidad esta señora existe y el poder popular existe como para llenar un talonario que debe de existir en cada municipio para el funcionamiento de la sumisión al Estado. Pero en realidad están ellos haciendo el trabajo que se les dice que hagan. ¿Y por qué no lo hacen entonces? Que dice, controlar los mecanismos de participación del pueblo, controlar los mecanismos, es decir, la manera que te enredan para que participes en las actividades del poder popular que se desarrollan en los consejos populares, renovar métodos y estilos de trabajo de los cuadros, que esos son reuniones tras reuniones, por eso es que tienen todas con tu dinero, no con el dinero de la CIA. Y si sigue usted leyendo, consolidar la estrategia y comunicación social que amplíe el nivel de conocimiento por los ciudadanos del sistema político. Nadie entiende el sistema político en Cuba porque de primera y papa te dicen soy comunista y no son comunistas. Y entonces todo te lo ponen de una manera que ya prácticamente es a la vista un total descaro. Entonces ya tú dices, bueno, esta Mercedes sí tenía que agarrar la queja. Claro, no de Samuel. ¿Quién coño es Samuel para poner una queja desde Estados Unidos y pensar que se le va a escuchar? Bueno, ¿quién de ustedes se atreve a llamar al poder popular y poner una queja fuerte y reclamar y decir a Cárdenas Fernández, a Giovanni Cárdenas Fernández, hay pruebas ahí de que amenazaron mujeres y que hicieron esto, hicieron lo otro? Hay que levantarle cargo, hay que estudiar, hay que ver qué es lo que hizo para votarlo del minín. Nadie puede hacer eso porque inmediatamente van a tomar medidas como ustedes porque ellos controlan. ¿Quién los va a tomar? Miembros del poder popular. Ahora, lo bonito que tiene esto, que me va a ayudar a entender quiénes son los que están detrás de esto. Miren, si ustedes van aquí para nada más ver la parte sur de Encrucijada, esta parte sur de Encrucijada es la más sufrida probablemente. Imagínate tú encabezar la delegación que probablemente en este momento todavía tenga el cargo y ustedes ni siquiera lo sepan. Ahí lo tienen, el número uno delegado de la circuncisión, número cuatro, una persona que ha sido corrupto, una persona odiada por la población, pero a pantalones utilizan el dinero tuyo para que este hombre maneje recursos y defienda tus intereses. Cuando este hombre vive del dinero de Estados Unidos, si él lo ha dicho en blanco y negro, gracias a la tía de Bedoña, es que tenemos esto, carne puerco, tenemos todo otro, yo estoy bien. Este mismo hombre tiene conocimiento de todo y los puso conmigo una y otra vez, conocimiento de todo en absoluto de la corrupción en Encrucijada. ¿Qué hace, Pedro? Bueno, decírselo a Andy a escondidas, es que lamentablemente para él el pobre estaba hablando conmigo, pero después que salió a la luz que era conmigo, pero bueno, salió a la luz toda la corrupción. ¿Qué se hizo, Mercedes? Ahí estaban las denuncias, las quejas, las sugerencias, todas puestas delante de ti. Parece que eran tantas que el horario de trabajo que te dan no te da tiempo. ¿Cuándo vas a atender a esas mujeres que han sido abusadas? Y no solamente esas, hay muchas más, lo que pasa es que las otras tienen temor a hablar. Ven acá, Mercedes, no fue en el año 21 que fue este caso delante de ustedes, Lourdes, miembro también del Poder Popular, y salió de ahí, le dio un infarto a la señora Lourdes, maestra. ¿Por qué? ¿Por qué no le dieron casa? ¿Qué hicieron? Porque la tenían metida en una ratonera, en un cuartico, desde que pasó el ciclón. ¿Y qué hicieron los compañeros? Ahora, ahí está, Madeline, se le escondió. Miren, esto está seteado de una manera. Ahora, escúchense esto, vamos a ir más, vamos a ver más caras de esta gente, para que ustedes vean quiénes son los que lo están hundiendo ustedes. Aquí tenemos también a Elena Casanova, que se lo he dicho mil veces, delegado de la circunscripción número siete. También otra ficha para propaganda, que es lo único que hacen esta gente. No te hagas, Mercedes, tú ya no engañas a nadie. Ustedes pasaron el tiempo del engaño. Si ustedes van, vamos a ver la encrucijada del norte, y esto es delegado tras delegado, personas que se benefician de tu dinero. Aquí tienen a Iván Luján, aquí tienen a Vargarita Ruiz Ruiz. Eso es para que sepan las personas que lo tienen. Fíjense, delegado que está en su puesto, podemos buscar las responsabilidades de un delegado. Y ustedes van a ver, aquí tienen a Eduardo Alberto Montiagudo Martín, un individuo que ahora mismo, la hija de la mocha, también se le fue para Estados Unidos. Ya se le han ido dos hijos, entre él y la mocha, para Estados Unidos. Una de ellas todavía defiende el regreso a Cuba mediante la defensa del régimen, desde aquí, desde Sarasota, pegado donde yo vivo. Un asco de persona que dejó un historial atrás, que todo el mundo, cada vez que menciona a esa mujer, parece que mencionó al diablo. Y ahí lo tienen a ustedes. ¿Quién escogió a este hombre del pueblo para que representara sus intereses? ¿Quién escogió a Hugo Hernández Pasos para que representara sus intereses? Nadie. Son fichas escogidas por ellos. Sí o sí. ¿Quién escogió a todos estos descarados? Mira, aquí los tienen. Jorge Armando Rodríguez González. Tengo, lo bonito que tiene esto es que tengo para hacer fichas bien organizadas. Calabazar, desagua, Sanetti con su negocio de bebidas alcohólicas. Es el negocio del pueblo y negocio de Sanetti. Miren quién tenemos aquí. Raúl Osvaldo Foyaca Ruiz. Este es el resultado de la última elección, donde a ustedes le metieron a Pedro Supositorio, este delegado y probablemente el 99% de encrucijada no sabía que tenían de delegado a uno de los tipos más bajos de encrucijada. Te digo, esto da risa, pero a la misma vez es terrible. Óyeme, porque cómo tú entender lo que te están haciendo y cómo te están seteando. Miren, yo voy a ponerle a Foyaca para que ustedes vean qué lindo defiende Foyaca. Qué lindo defiende Foyaca, los intereses. Sin embargo, no había quién ponerle. Y entonces te ponen a Foyaca. ¿Por qué te ponen a Foyaca? Porque necesitan personas que compiren. A este hombre tú puedes estar seguro que lo conocen, que le conocen mil cosas para mantenerlo callado. Tú entras a la página de Foyaca y todo lo que ves es sexo. Una persona que definitivamente tiene problemas mentales. Todo lo que ves, ves cómico, burla, anormalidades en las publicaciones. Y si vas a los estados, estos son fichas compartidas. Estas no son publicaciones de Foyaca. Tú vas a darte cuenta de que estás lidiando con una persona que tiene problemas mentales. Ahora, Mercedes, ¿a quién quieres engañar? ¿A quién quieres tú engañar, Mercedes, con lo que tú estás haciendo? Es la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes. Y mira, esto me va a servir muchísimo. Porque todas estas personas se prestan para eso. Todas estas personas. Mira, Roberto Enrique Cárdenas Montiagudo. Gente que yo no la tengo en la lista todavía. Todo esto va a pasar a la lista. Si en una semana no se salen del Poder Popular. Si no piden la baja. Roberto Emeterio Leyva Morales. No hacen nada por el pueblo. Díganme qué están haciendo estos delegados ahora con esto que pasó. Que le pongo las pruebas en la mano una y otra vez. Y no hacen nada. Son descarados y mentirosos. Silvio Nicolás Villacastro. Manuel Esteves Acosta. Aquí tengo Reinaldo Rodríguez López. Bárbara Juana Rodríguez. Madames. Todas. Mira, el asco humano de Leticia Delgado González. ¿Qué hacen? Vigilarte. ¿Tú crees que ahora esta asquerosa gorda mierda va a ir y va a defender a estas mujeres? Por eso que cuando me vieron ayer a mi congenio. Aquí estamos hablando de que se mueren la gente en Encrucijada. Yo se lo presenté. Se mueren una y otra. Ve muertes de que pasan por culpa de ellos. Falta de alimentación. Falta de medicina. Falta de transporte. El sufrimiento humano en Encrucijada es terrible. ¿Y qué hace esta gente que son tus delegados? ¿Y qué hace el Poder Popular? ¿Y qué hace la técnica de atención a la población? Bueno, la respuesta ustedes la saben y la saben muy bien. No hacen nada. ¿Y por qué no hacen nada? Porque el problema es que esta Mercedes ahora mismo está aquí, sentada en atención a la población. Y te recibe y te dice, saludos, saludos, Carlos. Te recibe y te dice, ¿cuál es el problema? Con un amor. Porque ella dice que se pone brava ciertos días. Otros días, no. Otros días te puede atender. Y entonces llega y le dice, óyeme, se nos murió William. Oye, ¿verdad? Se nos murió William. Pero, concho, Samuel está diciendo que se murió de hambre. ¿Te imaginas decirle eso? Oye, entonces, Mercedes se rasca la cabeza y dice, óyeme, eso está duro. Hay que investigar. Entonces, Mercedes va a la base de datos y ve que el delegado es otra persona que ella le conoce. Y que el delegado le conoce a ella. ¿Me entiendes? Y entonces, ella le dice, bueno, vamos a hablar de esto. Estamos haciendo seguimiento. Y habla con el delegado. Oye, mira, sí, esto pasó. Nos descuidamos, lo que sea. Esto es una locura. No tenían los recursos. Mira, Mercedes, pero entiende. Y cuando Mercedes dice, sí, pero yo tengo que reportarlo. No me queda más remedio. Entonces, ese delegado le dice, oye, pero acuérdate que aquí todos cometemos errores. Acuérdate que también tú haces tus cosas y tú también podías ayudarlas. Acuérdate que en tu casa, Chola recibe los módulos para repartir por CDR y se queda con módulos. Por eso que Chola tiene el cuerpo que tiene. Esos cuerpos no se mantienen cuando tú trabajas por un salario. No se mantienen con ese salario. Acuérdate que tenemos a Madeleine. Tú viste cuántas acusaciones salieron con referencia a Madeleine, Mercedes. ¿Cómo vas a hacerme tierra a mí, Mercedes? Si tú me conoces a mí desde niño y tú sabes que yo tengo buena intención. Y entonces, no le queda más remedio a Mercedes que decir, no, déjame ver cómo yo resuelvo esto. Entonces, mira, vamos a trabajar, hace falta ver cómo camamos. Mira, vamos a buscar la manera de hacer una fiestecita a la población. Óyeme. Y es así porque es un sistema mafioso. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa y lo vamos a seguir analizando hasta ver si algún día ustedes lo entienden bien. Entiendan esto que yo les estoy explicando. El sistema en Cuba es falso totalmente. Falso totalmente. La gobernadora no gobierna. La intendente no actúa como intendente. Y todo el mundo, inclusive sabe que es una gula, una sexo. Es una persona que lo mismo se come a lo que sea. Que ustedes saben bien lo que les estoy explicando. Ahora, déjame buscar aquí a ver si puedo ver. Yo quiero que ustedes entiendan lo que le están haciendo, como lo están aceptando. Ya como cualquier persona que tiene moral, que tiene principio y que a la misma vez tiene un pequeño análisis, que se da cuenta, llega y dice, yo no puedo pertenecer al poder popular porque esto es una locura. Y aquí nunca me van a dejar hacer lo que lo que dicen ahí que yo voy a hacer. Aquí lo único que me van a hacer es ponerme para propaganda. ¿Me entienden? Y entonces las personas no hacen eso. No hacen eso. ¿Entienden eso? Entonces se ven obligados a buscar. ¿Por qué tú crees que está Jorge Adrián? Y estuvo representando a la población hasta los otros días. Mira, ahora mismo te escogieron a Javier. Y hay un consenso general de todas las personas que conocen a Javier, que es un muchacho que ha sufrido mucho, pobre, sencillo. Sin embargo, Javier, perdóname, pero te voy a decir algo. Si no puedes resolver lo de las mujeres y permaneces en el cargo del abuso de mujeres, ni ninguna de las acusaciones que se han puesto con múltiples pruebas delante de ustedes, entonces vas a ir a la lista de los sinvergüenza. ¿Por qué? Porque no hay cerebro. ¿Cómo vas a aceptar un cargo para algo que no puedes hacer? Al final lo que hacen es filtrar y escoger lo que no sirve. Entonces la gente que sirve se está comiendo un cable en Cuba y la única opción que tienen es escapar de ellos. Y eso incluye a los hijos de ellos también, que sí, se han criado a veces en condiciones terribles, le han enseñado a mentir, le han enseñado la doble moral, pero no son tontos. No tienen el nivel de tontería y de ignorancia de sus padres y dicen yo quiero vivir. Aunque después siguen tirando comentarios y hablando porquería porque muchos de ellos no sirven. Otros no quiero, no generalizo. Fíjate, yo no generalizo. Fíjate, el que más dolor de cabeza me dio a mí fue el hijo de Kiki. Que hasta me mandó, me llamó enseñándome el rabito por video para que ustedes entiendan. No vino a buscarme. No, 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 no. El rabito. Fíjate la hombría que se enseñó en esa casa. Fíjate la mente que se enseñó en esa casa. Sin embargo, yo no estoy generalizando a ese hombre de que sea malo, porque es un hombre, no es un muchacho. Muchas veces decimos muchacho, eso es un hombre. ¿Me entiendes? Porque hasta cierto punto era negociante, era capitalista. Pensó y dijo me voy echando, que esto está malo, esto es una locura. Y me atacó defendiendo a la madre. No defendiendo al gobierno, no defendiendo al régimen. Pero no tenía cargos y si se lo dieron quizás fue cuando fue muy jovencito y se salió de eso. Yo por ese lado estoy bien. Fíjate que yo hasta cierto punto no tengo nada en contra de él. Pero la gente que tiene un poquito de cerebro, de inteligencia, de eso se escapa, se va, se sale y aunque no sirvan como personas, pero se salen de esas cosas. Entonces lo que está quedando ahí, lo que está quedando ahí, cada uno que ves en esta foto tiene consigo algo, un alto nivel de malevolencia ignorante. Son ignorantes, malévolos, personas de doble moral, personas inservibles. Mira, Javier, Javier, escúchame, este mensaje es para ti. Tú no puedes ser bueno estando ahí porque no es compatible, no es compatible vivir en una manada de hienas, no ser la hiena que ataca a la presa, pero que se la come, que después que ya la presa esté muerta, se la come. Ustedes ahí en el poder popular son literalmente, literalmente llenas. Eso, por eso yo utilizaba la expresión y quizás ustedes no la entiendan, el bayudo encrucijada. Eso tienen sexo entre ellos. Mira, aquí está. Usted puede poner aquí quejas y en cada sección, y esto ya yo lo he puesto varias veces, estudien un análisis de por qué ustedes están como están y a quién ustedes tienen que escribir. Si aquí usted puede poner el nombre suyo, que lamentablemente no lo puede hacer. Usted puede poner comentarios, usted puede poner quejas, pero ¿quién lo va a hacer? A ver, Mercedes, ¿quién lo va a hacer? A ver, ¿quién va a poner ahí? Ahí te pongo un nombre, digamos que fulanito o esperancejo, nombre fulanito, nombre esperancejo, fulanito. Lanito, esperancejo. Ok. Le agarro un correo electrónico que invento para gmail.com. Yo lo voy a escribir aquí también por gusto para que lo lean. Y vamos a poner una denuncia. Una denuncia de corrupción. Corrupción. Y aquí usted explica. Son corruptos. Sé que tienen casa. Mira, tienen que pararle esto. La vieja, la vieja esta traidora de los LGTB, que algunas personas defienden porque resuelven arena. Número de teléfono que hizo usted, se lo puede inventar. Se lo puede inventar cualquiera. Y usted pone. Ahora, quiero quejarme de Eduardo Monteagudo. Quiero quejarme de Lázaro Soto. Quiero que mandó a matar. Mira, Lázaro Soto que mandó a matar a las canas. Óyeme, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho con la denuncia de Lázaro Soto? Vamos a ver. Óyeme, ¿qué han hecho con lo de mandar a matar a las canas? ¿Qué han hecho? Tomaron medidas. Medidas. Levantaron cargos. Cargos por actuar en complicidad. Y de manera mafiosa. Ahora, que se atreva a las canas a escribirle estas cosas. Que se atreva a algunos de ustedes a escribirle estas cosas. Y pedirle, oye, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Déjame, déjame, mandarle este nada más. Un ejemplo, un ejemplo nada más. Y vamos a utilizar el correo mío. Vamos a utilizar este. Y vamos a poner que la denuncia, chantaje. Vamos a poner abuso de poder. Y vamos a poner, vamos a empezar, para que ustedes vean cómo se le envía de fácil. ¿Qué han hecho con las, espérate, sí. Con Cárdenas. Dejame poner el nombre completo. Yohandi Cárdenas Fernández. Por amenazas. Por chantaje y uso del dinero público. Para soborno, porque se le ofreció pagarle, en blanco y negro, a Leti. ¿Qué han hecho? Vamos a esperar aquí. Y vamos a ver si esto se puede enviar. Es que yo creo que ni está... Ok, esto todavía, fíjate, que probablemente esto sea hasta falso y no esté funcionando. Fíjate hasta qué punto. Vamos a intentarlo de nuevo. Yo copié y pegué. Y vamos a llenarlo con la información mía. Vamos a cliquear aquí a ver. Fíjense que eso no está ni funcionando. Fíjense para que ustedes vean. Cuando viene a ver, te tienen eso. Y es lo mismo que yo le he explicado a ustedes. Cuando viene a ver, te tienen eso. Oye, todavía está dando vueltas. Eso no ha cambiado. Y todo es mentira. No, papito. Ven, señor. Salud. Óyeme. Ok, y todo es mentira. Es lo mismo que yo le he explicado a ustedes. Los delegados, todo es mentira. La gobernadora no gobierna. El intendente tampoco. Entonces, lo que han hecho. Lo que han hecho es un sistema mafioso que es para vivir ellos. Tú ves las jorduras con las que caminan en el pueblo, en los carritos que se mueven. Van para aquí, van para allá. Reuniones, tres reuniones pagadas con el dinero del pueblo. Vaya, la locura más grande del mundo. Pero locura. Estamos hablando de locura. Lo que está pasando en Cruciada. Vamos a seguir analizando esto. Le quiero dar las gracias a, porque para lo único que ha servido este portal de Ciudadanos, somos en Cruciada, que no es en Cruciada, que esto es un descaro. Dice, y todavía te pregunto que si le ha resultado útil la información. Donde yo tengo el internet más rápido, uno de los más rápidos del mundo. No voy a decirle más rápido. Y todavía está dando vuelta el cacha. Es decir, la verificación. Para que entiendan. Óyeme. Todo es falsedad. Por eso es que todos estos delegados tienen la oportunidad de una semana, los que no están en la lista, de salirse. De lo contrario, van a la lista de los sinvergüenza. Hablen. Hablen. La familia. Si después no vengan a amenazarme. O sea, que yo me limpio las nalgas con las amenazas de ustedes. Que vamos a tener esa lista. Y esa lista sí duele. Y duele mucho. Ok. Y la vamos a tener por los siglos. Para que recuerden la mierda que han estado haciendo. Los crímenes que han estado haciendo con el pueblo de Encrucijada. ¿Qué está sucediendo en todos los municipios de Cuba? Sí, es cierto. Pero bueno, aquí en el municipio de Encrucijada, yo me voy a encargar de que estos desgraciados paguen lo que están haciendo. Porque Cuba está mal, pero Encrucijada está peor. Los quiero, guajero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!